Muy buenas tardes, señor presidente, diputados, público en general. Empiezo con tres denuncias. Primero, se le quedó abierto el micrófono, señor presidente, donde usted decía que me dieran la palabra para que ya se parara la bulla. Debo reprenderlo a usted por eso. Está corriendo eso por los videos. Yo le quiero aclarar, en ningún momento, en ningún momento, hasta el micrófono he mencionado su nombre. Lo único que he dicho, que después de la señora, va usted nada más. Así que eso es todo. Bien, presidente, gracias. Identifíquese, por favor. Yo soy Saúl Méndez, soy secretario general del Suntra. Quiero denunciar eso, ya está en las redes. No lo inventé yo, lo vi y lo escuchaba usted decirlo. Que para que yo hablara, para que lo demás no siguiera la bulla aquí. Quiero expresarle que lo que expresan su sentimiento aquí es parte de una población que tienen todo el derecho en hacerlo. A esto le llaman la Casa del Pueblo, pues el pueblo está aquí. Y he escuchado a los que están a favor y también a los que están en contra de lo que está ocurriendo. Lo segundo que quiero denunciar, señor presidente, es que he tenido que venir acá corriendo porque se anunció una lista que yo no sabía, nadie me notificó. Me enteré por redes sociales igual y he tenido que venir para acá porque no se tuvo el detalle de decirle a los que iban a participar hoy les toca a usted a tal hora, venga acá. Quiero denunciar eso. Y lo tercero que quiero denunciar, señor presidente, es que allá afuera hay una brutal represión contra quienes protestan contra el contrato minero. Por parte de la policía. La gente no puede entrar aquí y tampoco puede estar allá. Lo están reprimiendo. Esto para que la población lo conozca. Creo que es importante partir este recuento por un antecedente. Estamos frente a un acto realmente bochornoso. Un acto corrupto. Donde hay colusión de los tres poderes del Estado. Y esto está claramente tipificado en el Código Penal como acto que se está cometiendo. Y no porque lo diga yo. Aquí se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra un contrato aprobado en la Asamblea de Diputados que era inconstitucional. La Constitución Política de la República y el reglamento de los diputados le prohíbe hacer leyes contra la Constitución. Y la Corte declaró ese contrato inconstitucional. Veintitrés años después. Fíjense cómo es la justicia cuando se tratan de los intereses del poder económico. Transnacional y nacional. Veintitrés años después. La primera demanda la presentó en el año 1998. Ramón Sevilla Callejas. Sevillano. Gracias por corregirme. Pero además, en el año 2009, Siam presentó otro recurso. Y eso lo fallaron veintitrés años después. Aquí vienen a decirle al pueblo humilde, honesto y trabajador que defiende su pan que venga a probar cómo nos van a saquear más de setenta mil millones de dólares en los minerales que está explotando Minera Panamá. Ministro, usted vino aquí y presentó el proyecto de ley y lo hizo público en Gaceta. Pero a usted no se le autorizó a suspender ese proyecto. Pero lo trajo. Lo trajo porque están colusionados para imponerlo. Fíjense, en el contexto, cinco años después del fallo que emocionó Jerónimo Mejías, magistrado de la Corte, esta empresa sigue saqueando los recursos de Panamá sin contrato. Lo hacen a través de resoluciones ministeriales que son inconstitucionales. Y esa es una realidad que nadie puede negar aquí. Otro elemento que es importante analizar que después de que el fallo salió se tardó un año en notificar al... No, a la Gaceta no. Al propio procurador de la administración para que diera su opinión. Otro año después apareció en la Gaceta Oficial porque así es como maniobraron. Varela, en ejercicio de función de gobierno, prorrogó el contrato sin modificarle una coma. Minera, cuando compró el contrato, Oficcuantum, sabía de la demanda de inconstitucionalidad. Y sabía también que era posible que se fallara y se falló en contra. Y a pesar de eso, se le impone al pueblo esta discusión. Analicemos el fallo. La esencia del fallo de los magistrados es que había una disposición legal vigente violada por la Asamblea de Diputados en el año 95 del gobierno de Pérez Valladares cuando aprobaron, como piensan hacerlo ahora, este nuevo contrato. Y la disposición legal es del año 69. Pero como ellos se la pasaron, ya ustedes saben por dónde, entonces la Corte lo declaró 23 años después inconstitucional. Exactamente lo que está pasando aquí y ahora. Exactamente lo que está pasando aquí y ahora. La disposición del 69 está vigente. No hay legislación distinta, contraria. Y están discutiendo el contrato violando la misma disposición. ¿Saben para qué? Para que algunos panameños decentes presenten la demanda. Para que después de seis gobiernos, 33 magistrados de la Corte, seis asambleas de diputados fallen y el hueco enorme del saqueo lo coseche la población panameña. Eso es lo que está pasando aquí, señor Presidente. En este contexto, en este contexto, los magistrados de la Corte se prestaron porque después del fallo no lo hicieron ni notificar ni publicar a tiempo. Entonces nos traen aquí al circo romano a escuchar con legítima razón preocupaciones de personas que están trabajando, que están tratando de defender su empleo. Y vienen voceros patronales y del Poder Económico a decir que pobrecitos los trabajadores, como si ese contrato lo están haciendo para los trabajadores. Entonces, otra gran falacia. Este contrato que se está discutiendo aquí tiene los mismos visos de inconstitucionalidad que el decretado ya inconstitucional. Este contrato es peor que el Jai Bunó Barila. Peor. Esa oligarquía de 1903 entregó el canal y sus áreas adyacentes a perpetuidad. Y el pueblo lo recuperó con sangre en la calle. Y la gesta heroica del 69, del 64 podrá ser testigo. Ahora nos están imponiendo un enclave peor que el de la zona del canal. Y vamos a explicar por qué saliendo del contexto. Se busca en efecto que este contrato se negocie directamente sin entrar a licitación que es lo que dice la disposición legal del año 1969. Fueron directamente a Minera Panamá y no lo sacaron a un acto oficial público para que se licitara por él. Ese es el primer acto de viso de inconstitucionalidad que tiene el contrato. Segundo elemento que es importante tener presente el corredor biológico mesoamericano está siendo destruido y eso es de forma irreversible como ya se sabe. Sin duda que ese es un elemento fundamental en el desarrollo de la vida del pueblo panameño, la naturaleza. ¿Alguien tiene duda? ¿Están viendo las calores que existen? Los huracanes, los incendios se llama cambio climático y el proyecto minero está destruyendo ese cambio climático. Sí, se llama fenómeno del niño pero es la destrucción del ambiente del gran capital. Del gran capital. Fíjense qué más hace este contrato. Este contrato puede expropiar tierras de campesinos e indígenas porque lo solicita la empresa es un contrato peor. El gobierno de Panamá viola 14 acuerdos internacionales de defensa de la biodiversidad y la naturaleza. Además de ello exonera la empresa del pago de tributos. exonera que paguen los tributos que corresponden. Algunos de los trabajadores que están aquí saben lo que es el impuesto sobre la renta cuando se descuenta del salario. Una empresa multimillonaria como esta es exonerada de pago de importación y de exportación del material. esta empresa adicionalmente produce graves violaciones al derecho laboral. Graves violaciones. El contrato propuesto dice que si hay duda de interpretación legal en lo laboral aplica lo que la empresa dice violando el principio intuitivo y de protección de los trabajadores. Pero además hay un elemento fundamental en el derecho del trabajo que indistintamente se pueda normar debe aplicarse lo más favorable al trabajador y el contrato precisamente ataca esto. El contrato ataca y se le da concesión de más de 20.000 hectáreas de explotación. No sólo de cobre como nos están diciendo de oro y de otras minerales. Esa es una realidad que nadie puede esconder aquí tampoco. Adicionalmente la empresa puede pedir fuera de lo que está concesionado otras tierras del Estado con sólo solicitarlo puede hacerlo y el Estado está obligado a entregar esas tierras. El contrato establece de igual forma y fíjense la demagogia pura y dura. El gobierno del señor Cortizo llamó algo que llamó diálogo cerrando brecha y allí los que entraron a participar plantearon la necesidad de una moratoria minera no aceptaban minería en Panamá y se debía declarar una moratoria. Sin embargo a pesar que el gobierno llamó al diálogo y quienes participaron de él dijeron que había que cerrar o dar una moratoria minera ahora estamos aquí discutiendo el contrato. Adicionalmente a ello es importante decir que este problema es un problema de soberanía nacional. El contrato cede espacio aéreo el contrato cede territorio nacional el contrato cede territorio marítimo todo como un enclave para minera Panamá eso no es falso lo dice el contrato que aceptamos venir señor presidente porque es necesario saber que este no es un problema de quienes trabajan en minera este no es un problema de quienes solo estamos aquí este es un problema nacional y como nacionales corresponde el debate abierto a una discusión de esta naturaleza y debo decirle algo más señor presidente hoy estamos aquí en esta aprobación pero de esta misma manera es como se manipulan cuando se quieren hacer las normas para beneficiar a unos cuantos fíjense nos dijeron vamos a privatizar el IRRE porque vamos a tener la luz más barata la tenemos la telefonía vamos a liberalizar los precios de los alimentos porque van a ser más baratos son más baratos en Panamá la ley de liberalización de los medicamentos ha hecho más baratos los medicamentos en Panamá así es el contrato minero exactamente así en este caso es un monopolio que nos dicen que nos va a beneficiar a todos pero no nos va a beneficiar a todos que nos dicen que es para sostener las pensiones las jubilaciones que es para sostener parte de las necesidades que tenemos como pueblo eso es falso también el problema en materia de seguridad social es mucho más complejo que Minera Panamá que además en el contrato dice que lo que se va a aportar ellos tienen que discutirlo con el gobierno aprobarle al gobierno esas posibilidades otro elemento importante es tener claro que el contrato minero ese contrato minero se va a convertir en un contrato marco ley para el resto de lo que quieren explotar como minería en el país en qué lugar discutió Panamá y en qué escenario que quería convertirse en país en qué lugar se tomó esa decisión como en 1995 se aprobó un contrato que ahora es inconstitucional regresamos al mismo escenario de origen que nos quieren hacer con el mismo contrato con las mismas normas que desde ya es inconstitucional es decir aquí nos ha acatado el fallo de la corte suprema de justicia exacto y por qué nos ha acatado porque no cabe duda no cabe duda que quienes van a defender al país no van a hacer continuidad como siempre se ha hecho no cabe duda que el pueblo de color es el más marginado en medio de toda esta discusión no cabe duda que se hizo un distrito minero para facilitar el tema de la minería no cabe duda que la demagogia no es la que puede resolver los problemas que tenemos estructurales en este país señor presidente es necesario rechazar de plano este acto inconstitucional yo sé que esta solicitud o exigencia lo más seguro va a ser oído sordo como normalmente ocurre aquí pero nunca perdemos la esperanza en quien puede cambiar al país que es el pueblo panamero como ocurrió en julio del año pasado el pueblo va a volver a la calle señor presidente o a la pueblo que pretenden seguir desgraciando la vida de la mayoría y no el beneficio de la mayoría poder catarear no nos asusta eso no nos asusta a nosotros estamos curtidos en esta pelea pero no tenemos duda que este pueblo va a pelear porque este pueblo sabe pelear llamamos al pueblo a organizarse a concientizarse y a luchar por la única manera que podemos cambiar la ruta de la historia en este país muchas gracias presidente chico 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 Gracias.